Gracias Antonio Baena. Más cosas. Antena 3 se ha convertido en el primer y único medio de comunicación en España que alcanza el millón de suscriptores en YouTube y por ese motivo hace tan solo unos minutos hemos recibido el botón de oro que la plataforma de vídeo entrega a los poquitos que llegan a esa cifra, a ese millón. Antena 3 fue la primera televisión privada europea en crear su canal en YouTube en el año 2007 y desde entonces ha acumulado ya 1.500 millones de reproducciones. Este año también por ciento ha impulsado a 3Tube que engloba los canales oficiales del grupo y que incluye contenido 100% original para Internet.